Bueno, la segunda edición de la Feria del Centro, que tiene que ver con las industrias culturales, en este caso va a ser especial diseño, nuestra edición, la que nos toca hacer anfitriones a la provincia de Entre Ríos, elegimos Paraná y el predio de la usina, y bueno, esto está en el marco de la región centro, que es el ente que conformamos las tres provincias, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, esto con apoyo del CFI y bueno, obviamente con el trabajo conjunto de las tres provincias, pero bueno, en este caso nos toca a nosotros generar esta instancia, la segunda instancia, el año pasado en Rosario fue la primera Feria del Centro, esta es la segunda, y bueno, estamos haciendo hincapié en el diseño, incorporando a lo que fue la experiencia del año pasado, incorporando en este caso los desfiles de moda que vamos a tener, uno de cada provincia, y bueno, es un evento con entrada gratuita para todo público, se va a armar también un patio de comidas, escenario y pasarela al aire libre, así que estos tres días los esperamos en la vieja usina. ¿Quiénes pueden participar y cuál va a ser la dinámica de esos tres días? Bueno, los tres días está abierto desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche, es con entrada libre y gratuita, la participación es para toda la ciudadanía de Paraná, Santa Fe, Zona de Influencia, y participan en el caso de los stands, los feriantes, digamos, son 60 expositores de las tres provincias, de Córdoba, de Santa Fe y de Entre Ríos, que llegaron a esa instancia por selección de jurados, de una convocatoria que hicimos cada una de las provincias, y ahí va a haber exposición y venta de diseño en tres disciplinas, que son indumentaria, accesorios y objetos. Y además tenemos la zona de desfile, algunos de los diseñadores que van a poder mostrar el pasarela, cinco diseñadores de cada provincia van a mostrar en pasarela sus prendas, en las que hay distintas propuestas, de prendas urbanas, en el caso de Entre Ríos vamos a mostrar algunas cosas también de verano, y además alta costura. Eso tiene que ver con lo que es el diseño específicamente, y en el trabajo de indumentaria, en el que hay propuestas la verdad muy diversas y de mucha calidad, en la feria van a poder ver muchísimas propuestas, y como ya fue exitosa aquella experiencia de Rosario el año pasado, apostamos fuertemente a la feria y al sector diseño, digamos. Eso va a estar acompañado por la propuesta que vamos a montar en el patio de la vieja usina, en toda la esplanada, la que vamos a poner en el escenario al aire libre, bueno, la pasarela va a estar al aire libre también, y una apuesta de video bastante importante también, con videoarte, donde va a haber artistas haciendo vision en vivo, que es la técnica de trabajar en tiempo real el video, acompañando a los DJs y a las bandas en vivo. Todo esto con artistas de las tres provincias que van a estar representando cada uno su identidad y su propuesta de las diferentes provincias de Santa Fe, Córdoba y de Entre Ríos. Eso te iba a preguntar, ¿es una actividad, un evento que fortalece la cultura, teniendo en cuenta que también la ropa cuenta, la ropa ha estado siempre presente en la historia? Así es, sí, hay una búsqueda de la identidad, particularmente en Entre Ríos, también que si bien no es algo incipiente, por ahí en el caso del diseño indumentario, no tiene el desarrollo que quizás ya tiene Santa Fe y Córdoba, eso se va a poder ver, digo, también, y a la vez es inspirador, eso es un poco lo que buscamos también, ¿no? Que tanto Santa Fe y Córdoba, que ya tienen un camino más recorrido y con diseñadores reconocidos y demás, que puedan venir a mostrar y a compartir acá la experiencia con nuestros diseñadores, con nuestros productores independientes y así enriquecernos, y eso es un poco el trabajo que hace la región centro. ¡Gracias!